¡Estoy harta! ¡Estoy cansada! ¡Quiero el divorcio! Hola, mi amor. Te estaba esperando. ¿Por qué no vienes para darte un masajito? Y de paso me cuentas qué te dijo el doctor. Oye, no, mi amor. Te juro, tuve un día muy cansado en la empresa. Y traigo malas noticias por parte del doctor. Te juro, me da vergüenza decírtelo. Y espero que me puedas entender. Mi amor, no puedo tener hijos. ¿Cómo? ¿O sea que nunca podrás darme un hijo en toda tu vida? Tú sabes que mi más grande sueño y llanero es tener un hijo. Estoy harta, estoy cansada. ¡Quiero el divorcio! Tú sabes que pretendientes a mí me sobran. Y muchos quisieran tenerme y poder formar una familia conmigo. Esta fue la última oportunidad que tuviste para tenerme y formar una familia. Pero mi amor, yo no pedí este destino. Dios lo quiso así. No, no, estoy cansada. Mi amor, te juro. Pero recuerda, haré todo lo posible y hasta lo imposible para seguir siendo felices como estábamos. Mi amor, recuerda que ante Dios y frente a la altar prometimos estar siempre y juntos hasta que la muerte los separe. No, 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 no. A mí me importa lo que haya prometido delante de Dios. Esto se acabó. Nuestro matrimonio se acabó. ¿Me entendiste? Hasta aquí llegamos. Yo ya estoy cansada de ti. Buenas tardes, ingeniero. Le saluda la abogada de la familia Espinosa. Puede pasar a mi oficina. Tengo un asunto que tratar con usted. Lo espero. Abogada, necesito que me ayude. Ya. Quiero divorciarme de mi esposo. Ya, ya. ¿Qué es lo más de eso? ¿Cómo está, caballero? Me amenazan. Me tenga la bondad de pasar, por favor. Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Para qué me has estado acá? ¿Qué significa esto? Estamos aquí porque quiere el divorcio. Y mi abogada se va a encargar de esto. A partir de hoy, tú y yo tomamos rumbos diferentes. Yo ya no quiero estar contigo. Ya no me sirves. Buenas noches, señor. Le hablamos desde el Hospital Nacional para informarle que su esposa Elena Rodríguez sufrió un accidente automovilístico y es posible que quede en estado vegetal. Dios, tú eres grande. Sánala a mi esposa. Haz que vuelva a caminar y su cuerpo tenga movimiento nuevamente. Sé que no puedo hablar de una familia, pero prometí amar en las buenas y en las malas. No puedo hablar de una familia, pero no puedo hablar de una familia, pero no puedo hablar de una familia. No puedo hablar de una familia, pero no puedo hablar de una familia. No puedo hablar de una familia, pero no puedo hablar de una familia. No puedo hablar de una familia, pero también puedo hablar de una familia. Mi amor, pegué por ti día y noche Mi amor, tú eres una mujer fuerte Yo sé que vas a salir de esta Muy pronto vas a volver a caminar Y hablar, mi amor Te juro, estoy tan feliz que Te juro Qué alegría volver a verte, mi amor Despierta Te amo Alguien toca la puerta Voy a ver quién es Buenas tardes, mi querida señor Me alegra que ella esté recuperada Gracias Le tengo una excelente noticia Su divorcio ya está totalmente realizado Y con esto solo tendría que regalarme una firmita Y usted queda legalmente divorciada Y así podrá encontrar una muy, muy, muy buena familia Abogada, esto ya no es necesario Con el tiempo yo aprendí a amar mucho a mi marido Y entendí que si el amor es mutuo Solo basta un detalle y una sonrisa para ser feliz Ay, me alegra mucho Así que mi amor ya no se destruye Eso ya no me sirve Con mi marido soy muy feliz Y lo amo Vale Bueno, entonces yo me retiro Y que sean muy felices por siempre Hasta luego Hasta luego Un placer ¿Cuántas parejas en el mundo intentan abandonar sus matrimonios Por el simple hecho de que su esposo o esposa Tienen problemas de salud? Pero es ahí Cuando menos lo esperan Dios les coloca un desafío Igual o peor Donde pone a prueba su coraje Y su voluntad Para aprender a valorar a las personas que los rodean Recuerda lo que prometiste ante los ojos del Señor En las buenas y en las malas En las tristezas y en las alegrías Pero siempre juntos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!